¡Sale al cuatro con empeño y a la charraca sonora! ¡La maraca la tambora y el curro rojo de risueño! ¡Para que escuchen ahora ese golpe navideño! ¡Sale al cuatro con empeño y a la charraca sonora! ¡La maraca la tambora y el curro rojo de risueño! ¡Para que escuchen ahora este golpe navideño! No es un joropo, no es danza, ni un polo margariteño No es barte, no es contradanza, es el golpe navideño No es un joropo, no es danza, ni un polo margariteño No es barte, no es contradanza, es el golpe navideño ¡Sale al cuatro con empeño y a la charraca sonora! ¡La maraca la tambora y el curro rojo de risueño! ¡Para que escuchen ahora este golpe navideño! ¡Sale al cuatro con empeño y a la charraca sonora! ¡La maraca la tambora y el curro rojo de risueño! ¡Para que escuchen ahora este golpe navideño! ¡Sale al cuatro con empeño y a la charraca sonora! ¡La maraca la tambora y el curro rojo de risueño! ¡Para que escuchen ahora este golpe navideño! ¡Sale al cuatro con empeño y a la charraca sonora! ¡La maraca la tambora y el curro rojo de risueño! ¡Para que escuchen ahora este golpe navideño! ¡Sale al cuatro con empeño y a la charraca sonora! Charraca sonora, la maraca, la tampora, y el burro rubé risueño, para que escuchen ahora, este golpe navideño, dale al cuatro con empeño, y a la charraca sonora, la maraca, la tampora, y el burro rubé risueño, para que escuchen ahora, este golpe navideño. Un viejito alborotao, allá por Santa Lucía, constantemente decía, este golpe está pasado. Un viejito alborotao, allá por Santa Lucía, constantemente decía, este golpe está pasado. Charraca sonora, la maraca, la tampora, y el burro rubé risueño, para que escuchen ahora, este golpe navideño. Sale al cuatro con empeño, y a la charraca sonora, la maraca, la tampora, y el burro rubé risueño, para que escuchen ahora, este golpe navideño. Y hasta el pueblo caracqueño, la alegría ha contagiado, y este golpe navideño, que del sur ya le ha llegado. Y hasta el pueblo caracqueño, y hasta el pueblo caracqueño, la alegría ha contagiado, y este golpe navideño, que del sur ya le ha llegado. Dale al cuatro con empeño, y a la charraca sonora, la maraca, la tampora, y el burro rubé risueño, para que escuchen ahora, este golpe navideño. Dale al cuatro con empeño, y a la charraca sonora, la maraca, la tampora, y el burro rubé risueño, para que escuchen ahora, este golpe navideño.